Un verdadero gusto el poder estar con ustedes y sobre todo con esto que para mí ha sido un verdadero sueño. Yo he visto a través de mi vida que los sueños cuando los piensas de verdad, cuando los anhelas con todo tu corazón, se hacen realidad. Estamos en Lucero del Mediodía Online y para mí de verdad es un regalo de la vida el poder estar en este medio de comunicación que es masivo. Tengo la oportunidad de poder estar en Cablecom, Visión 10, en un programa todos los días que es de 10 y media y a partir de febrero de 10 y media a 12. Y tengo la oportunidad también de estar en Integra, que es una radio, que es una magia. La radio, yo siempre he creído que es como una caricia al alma. Y Radio Integra, en 92.7, es un regalo de verdad y también estoy ahí con un programa que se llama Integra Vidas. Y hoy tengo la gran oportunidad de poder estar aquí en este programa que se llama Desde el Corazón con Lucero. También la oportunidad de poder estar en los medios de comunicación impresos, como es una página completa en el pleco de Querétaro que se llama Plaza de Armas. Y que bueno, estamos con una página que se llama Buenas Noticias con Lucero del Mediodía y mucho más. También la oportunidad de estar en mi ciudad con una revista que se llama Lucero del Mediodía también. ¿Y qué les puedo yo decir? Yo creo que algo que tenemos que ver es que los medios de comunicación se hicieron para bien, para apoyo, para dar. Y hemos llamado a todo este contexto Cadena de Favores. Y tenemos también la página de Cadena de Oración, Lucero del Mediodía Online. Y bueno, es el primer programa que inició al aire porque el anterior fue con todos los colaboradores. Y qué mejor hacerlo con un sacerdote que el día de hoy nos viene a invitar, nos viene a invitar él a esto que es una fiesta enorme que se da en San Sebastián. Yo tengo la oportunidad de estar con el padre Ignacio Ramírez Estrada y él viene llegando de fuera, tuvo la oportunidad de varios lugares, pero el señor obispo hoy lo ha puesto a él en esta hermosísima parroquia que la verdad es que en Querétaro es una de las más hermosas que hay y con toda una encomienda. Entonces, bueno, él viene a hacernos una de las bendiciones que vamos a dar aquí y va a hacer favor de platicarnos qué pasa con San Sebastián. Y también tengo a mis niñas hermosas de la gran diferencia. Aquí está mi Miraurita Casados, que es una reina de reinas, por supuesto, que me encanta que esté aquí con nosotros. Y a las celifrías que nos acompañan. Y la gran diferencia es que ellas son gente pequeña con un alma enorme. Y también vamos a platicar con ellas. Padre, platíqueme un poquito acerca de San Sebastián, ¿sí? ¿Del santo o del templo? Ay, del santo, ¿verdad? Pues primero del santo, ¿no? Sí, del santo primero. Bueno, de San Sebastián, así de manera muy escueta, podemos decir que nació en el 256 después de Cristo. Y hay gente que lo ubica como dentro de los soldados pretorianos. Él nació en Francia, pero estuvo su educación en Milán. Y bueno, de ahí tuvo la oportunidad de pertenecer a la guardia pretoriana. La guardia pretoriana generalmente no la ubicamos. Pero es la guardia exclusiva del emperador. Si alguno tiene la oportunidad de ver la película de gladiador. Bueno, aparece la guardia pretoriana, que son los soldados vestidos de negro, ¿sí? Perteneció a esta guardia y precisamente por sus convicciones. Fue un soldado que se caracterizó por sus visitas a los cristianos. Fue una cosa rara y extraña. Y fue ahí donde el emperador Maximiano lo mandó a restar para decirle, o los cristianos o tu emperador, ¿no? O Jesús o tu emperador. Él, pues con estas convicciones de morir por el emperador, bueno, dice, bueno, es que yo lo que sigo es al emperador de los emperadores, ¿no? A Jesús, sus compañeros se encargan de cumplir las órdenes de este emperador Maximiano. Y bueno, es ejecutado aparentemente con saetas, pero no muere ahí, ¿sí? Fue después enviado, enviado a la, con, malherido y aparentemente muerto. Va con una, bueno, lo llevan con una, una cacique de Roma y es la que se encarga de curarlo, ¿no? Vuelve a regresar con el emperador a decirle todas las injusticias que ha cometido con, con los cristianos. Y lo que sucede es de que ahora sí lo mandan matar, muere azotado San Sebastián. Pero de lo que hay que copiar para este mundo creo que son sus convicciones, las convicciones que ahorita nos faltan muchos, a muchos y muchas, ¿no? Y entonces aquí se le puso a esta iglesia hace muchos años, el San Sebastián, y está en el, aquí en Querétaro está ubicado exactamente dónde, padre. Está en primavera 20 con otoño, detrás del Sagrado Corazón, si tienen la oportunidad de visitarnos, es un templo muy bonito, es el segundo templo de Querétaro, el primero fue San, Santiago. Nada más que la gente de alta alcurnia consideraba que la gente pobre no podía entrar ahí porque ensuciaba la ciudad. ¡Ay, bárbaro! Se hizo este templo, se le llamó la segunda danda, ¿verdad? El templo de San Sebastián se erigió más o menos en 1718, y más ya en 1722 se estaba bendiciendo, se fue una construcción bastante rápida, y por ese motivo se les cayó. ¡Madre mía! No estaba bien puesta. Sí, ya gracias a Dios, 1740 fue cuando se va a solidarizar, solidificar el templo. Y bueno, también quisiera comentarles que hemos pasado 23 sacerdotes como párrocos, de la parroquia de San Sebastián. Anterior a mí estuvo el padre, el señor cura Daniel, y anterior al padre Daniel estuvo el padre Agustín Saavedra. Sí, por supuesto, el padre Saavedra, por supuesto que lo conocimos. Padre, entonces el evento es el sábado, ¿verdad? Bueno, tenemos el novenario, ya estamos en novenario, estamos para terminar el domingo, pero de los eventos más fuertes es el sábado, comenzamos nosotros a las 4, con una cabalgata y la procesión de flor y cera, que nos van a acompañar nuestras candidatas a la reina de San Sebastián, y el domingo el señor obispo don Faustino va a acompañarnos para la misa. La misa. Entonces estamos invitándolas a que, a todos la gente, ¿a qué hora? El sábado los esperamos desde las 4, ¿sí? Y tenemos la coronación de la reina a las 8, va a estar acompañándonos también un imitador, ¿sí? Muy bueno, se llama Armando, muy bueno este jueguecito, muy talentoso, ojalá que nos puedan acompañar. Él imita a artistas. A artistas, a Juan Gabriel, a Paquita del Barrio. Ay, yo te invito al programa, hijo. ¿Verdad que pudieran venir, claro? Sí, es muy bueno. También la misa, la santa misa, la vamos a tener a las 7, el sábado. El domingo vamos a tener mañanitas a las 6, para San Sebastián. Tenemos una pequeña verbenita. A las 7 es donde la misa que nos acompaña, don Faustino. Y a las 8 tenemos Huapango. Está el trío Los Querreques. Y tenemos la quema del castillo, como eso, de 10, 10 y medio. Pues va a estar muy, pero muy nutrido todo esto. Y bueno, yo quiero de verdad agradecerle mucho al Padre, y que nos haga el favor de venir, de invitarnos, y que nos acompañe un rato en todo esto. Y sobre todo, el que él nos pueda puntualizar, el decirnos exactamente, y otra vez le vamos a pedir el favor, para que independientemente de que este programa lo siga usted viendo, estamos hablando de San Sebastián, ya sin puntualizar las horas ni nada, Padre. Invitarnos a que vayan, hay misas, aquí hay misas, que les pueda comentar esto, por favor, ¿sí? Ah, claro que sí. Entre semana tenemos misa a las 8.15. En la tarde a las 7. Misas dominicales tenemos en el templo de San Sebastián a las 8, a las 12, a la 1, a las 6 y a las 8. Porque las demás misas las celebramos en las capillas. San Sebastián tiene tres capillas. La del Cerrito, la Santa Cruz. La de la Trinidad. Y la de las Rosas. La Santa Cruz, ¿dónde queda? Arriba de San Sebastián, nada más nos divide el puente. Hay un puente peatonal y las vías. ¿San Sebastián está atrás del hospital Sao Corazón o dónde? De Sao Corazón, sí. Sí, y ya el Cerrito, precisamente... ¿Dónde está el asilo de atención? Precisamente. ¿Y hacia dónde? Ya, muy bien que sea. No, pero sí agradezco mucho a Lucero que nos dé la oportunidad de invitarnos y que utilizar estos medios. Muchas felicidades. El señor Obispo Don Faustino, tomando en cuenta lo que ha dicho el Papa Francisco, es... Váyanse también a los más media, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Lucero, pues muchas felicidades por esto. Por su programa y muchas gracias por la oportunidad que nos va a participar en este primer programa. Sí, es el primero. Y déjame decirle que, Don Faustino, nuestro querido señor Obispo, que yo quiero comentarle que yo siempre tengo una sección para el Padre Sili, que es el del párroco de aquí, de Jesús de Nazaret, y que siempre desde hace más de 10, 11 años he estado muy cerquita de él, y que, bueno, Lucero de Mediodía, en todos los lugares donde estoy y todo esto, con todo mi corazón y con todo mi cariño, abro este espacio para toda la gente. Siempre les digo, Lucero de Mediodía Multimedios no tiene ni religión, ni partido, ni nada. Lucero Santana, sí. Y qué mejor que poder abrir esa fe que yo siempre tengo en Dios, en la Santísima Virgen de Los Ángeles, con todo mi corazón y agradecida de verdad que haya sido con usted, Padre, que se haya abierto este primer programa. Muchas gracias, mi Padre, que Dios lo bendiga y yo a que me bendiga a mí también. Le agradezco mucho la invitación, la oportunidad que nos dieron para, bueno, gracias a eso podemos llegar a mucha gente. Muchas gracias. Gracias, Padre, muy amable. Gracias, Padre. 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 Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Gracias, 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 Padre. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y para eso le voy a preguntar, a ver, mi querida, Praticame, ¿qué ha sido para ti, en primer lugar, como será Laurita? Para mí, ha sido de gran apoyo, este, porque hemos compartido experiencias, este, las dos de lo que hemos vivido, nos hemos acoplado muy bien, este, somos grandes amigas, platicamos mucho de lo que nos pasa cada una, porque como que, ah, sí, esto te pasó, o la forma de yo, tanto ya sea en moda en cosas con la gente o algo así lo compartimos mucho ¿y cómo fue que te diste cuenta tú de esta diferencia que tienes? pues me di cuenta también en el lapso de mi vida, de mi niñez yo como dice Lau también yo no me veía nada diferente hasta que me dijeron mis papás, no pues sabes que tú eres así no vas a crecer, eres bajita vas a tener esto y eso fue que me fui dando cuenta ¿y fue decirte para ti? sí, sí, al principio sí fue muy difícil porque por las burlas de la gente, por como dice que los tabús también este los niños luego sí como que sí lastiman mucho en las cosas que dice fíjate que otra de las cosas que yo puedo entender y apreciar es que a mí me ha dado Dios la oportunidad de conocer a pues a gente como ustedes a gente con situaciones muy complicadas Gustavo y sin embargo me encanta la gente que crece con lo que le pasa no lo sufre no lo padece sino lo supera y mi querida niña entró a aplicación mental con Luzado del Río yo con Rafael Flores y hace una gran experiencia para ti, ¿no hija? sí, maravillosa y ya me graduó este año válgame que me ganaste hija estoy feliz sí feliz porque sí han habido muchísimos cambios en mi vida pero muchos muchos sí, nos hemos dado cuenta ¿qué le cuento con la niña? pero son para mí todos los cambios un novio luego otro novio ¿qué le cuento? qué bonito entender que todos somos iguales y que lo mismo pasa yo yo nada más pienso en el otro novio como está de triste pero pero yo lo que tener a Laurita como compañera como amiga como pareja como hija es una es un regalo de Dios a esta criatura y me encanta que vengas con Anaceli y que bueno ella anuncia tu programa aquí que día va a estar y todo corazón a ver pues los queremos invitar al programa de la gran diferencia como había comentado Lucerito va a ser todos los viernes de 10 a 11 de la mañana y va a estar conmigo Chelly y pues esperemos que sea de su agrado y pues queremos como que se den cuenta de esa gran diferencia que tanto ustedes marcan como muchas otras personas entonces pues esa es la invitación a mí me ha encantado conocerte ay a mí también desde hace tantos y tantos años y eres parte de mi familia yo soy tu familia mi amor y la abuelita le mandamos un beso a la abuelita porque esa es mi medita amiga claro y bueno sus papás que te dio de sus papás no quisiera yo quisiera cerrar con antes de hablar con Alfredo con una canción de Alfredo te parece bien reequitar que pudiéramos con que nos vas a regalar a ver cuéntame les voy a contar una canción que se llama besos sin sabor acá hay que esos también feos efectivamente sin sabor como no y es que de verdad si hay besos que te dan y algún día que ya no te saben no tenga ganas de dar un beso pues exactamente y ese de quien es pues mía mía estamos además en la celebración del día del cantautor es el día de hoy ay que bonito un abrazo a todos los compañeros felicidades yo adoro a Manoli y a su papá que me hizo a favor de ayudarnos con mi problema me llevó un ganchito el odontólogo un beso para ellos adelante corazón bueno pues vamos a cantar esto esto dice algo así ya tiene un rato que no canta entonces la garganta está medio cascada aquí te aplaudimos igual me vuelvo a subir en tu barquito hacemos con la sed otro charquito aun en sequías de cuaresma hablamos de amores imposibles de besos sin sabor o dirigibles aunque nos canse en la paciencia tu pose en ser artista o cotizada pero el amor no vende aplausos menos entradas y no lo niego tu sudor sabe mejor que el aguamiel de madrugada en casia no deshojan margaritas con tu frialdad cualquier cariño se marchita rosas y lágrimas de fe para un adiós para un adiós por si el deseo si el deseo está en la lumbre pano para un adiós para un adiós a Santa Rita a ti a ti para un adiós o que el deseo está en la lumbre de madrugada y 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 a lo mejor ahorita puede nacer en usted la idea de componer una canción y no le pide a alguien que le ponga música de los sentimientos que nacen del corazón y todos tenemos un sentimiento por alguien o para alguien entonces eso nos hace diferentes Alfredo cuando empezaste con esto cuéntame yo empecé fíjate yo empecé con la guitarra por obligación a los 10 años porque mamá quería que yo tocara guitarra por obligación también yo y creo que después se convirtió en su peor pasadilla porque yo no dejé la guitarra yo tocaba música de los beatles no por mi parecido si no por otras y si se parece ver y este y a los 14 años tuve la oportunidad de de encontrarme con el mundo de la trova en una peña muy famosa allá en México que se llama el sapo cancionero y este y conocer a un cantautor que vamos yo creo que sigo desde que él abrí en las peñas este Fernando Elgadillo y yo dije yo quiero hacer eso y fue como me decidí escribir mis canciones también porque se nos decía pues escriban ya toques la guitarra ponte a hacer tus rolas y pues me encantó y desde los 14 años oficialmente me dedico a esto Fíjate que yo le quiero decir a la gente que si tienen la oportunidad de que sus hijos estudien música o sea hágalo mire a lo mejor al principio es un poquito de fuerza pero después miren yo me levantaba a las 5 de la mañana al internado a estudiar música mis hermanas y yo bueno odiaba ellos ay que horror bueno como agradezco ahora a mi mamá mis abuelitos que me han dado la oportunidad de estudiar este la música porque aunque yo de hecho ahorita no lo no lo practico ya porque pues la marimba donde la encuentras el acordeón pues si tiene tallas pues ya no me queda el violín lo 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 toco muy poco porque era en el el como acompañamiento en mariachi no es fácil tocar un violín así no la verdad mi fuerte siempre fue lo que me gustó a mi fue la marimba y este y que mejor que que usted sepa que que puede dar mira cuando estudié tutelar hijo como presidenta ajá hicimos con el maestro perea en paz de estancia hicimos 8 rondallas en diferentes momentos quiero comentarles que hay jovencitos que hoy ese es su medio de vida inclusive a uno de ellos lo encontré un día en un en un lugar que él tocaba y cantaba y recuerdo mucho que me llegó y me dijo en el oído no di a dónde nos conocimos digo no mi amor cómo crees si aparte de todo usted sabe que el adulto delinque el joven infringe la ley entonces es una un momento de adaptación para ellos y me gustaría mucho hijo con que nos puedes deleitar ahora antes que eso yo quiero que nos cuentes que tú tienes otra actividad aparte de esto si no bueno primero retomando lo que estabas comentando decirle a los papás que si realmente si quieren que sus hijos estudien música los metan desde chicos 8 9 10 años porque la música es una carrera larga es una carrera que dura 10 años las más cortas y este y que si puede ser un modo de vida para muchos en su momento ahorita para mí no lo es pero si lo llegó a ser este y que te deja muchas satisfacciones conoces gente viajas socializadas este en todos los niveles no hay de que hay pues es que este tocan nada más en el cafecito no puedes llegar a muchísimos niveles y este y pues decirles que de verdad los apoye no si tiene esas ganas de ser músicos así como también para si quieren hacer algo que sea escribir algo que sea este esculpir cualquier carrera en el arte es larga es sufrida pero deja demasiadas satisfacciones pues bueno usted ya ya lo lo escuchó a mi querido alfredo y hoy vamos a escuchar a alguna otra canción cual sería hijo es una canción que hice con un amigo por el del 96 que se llama preceptos es una canción tiernita si bien romántica romántica como me gusta por el tierno de tus ojos por el claro de tu piel porque expresas tus deseos más allá de toda ley por tu voz que es la vertiente de un remanso entre agua y miel tu valor de afrontar siempre lo que habrá de suceder te amo aún en medio de este llanto niña no imaginas cuánto como nunca lo soñé y jamás amé te amo y no encuentro las palabras más sinceras y sin trampas que te puedan convencer porque llevas en el pecho mi esperanza y andar hoy que entregas por tu vientre hoy que te llamas libertad por tus manos de escritura que entintaran el papel que mancharan las canciones y hoy dirigen el pincel te amo aún encima de distancias de estatutos e ignorancia como nunca lo soñé y jamás amé te amo y no puedo ir a contarte ya me basta con pensarte sin poderlo entender muy bonito oye Alfred no se despliegue porque después de este bloque tenemos la bendición que nos va a dar el padre y nos va a dar mucho gusto pero este corazón no más dime una cosa aparte de esta oportunidad que te dio la vida de saber hacer esto que otra cosa haces corazón aparte de ser papá además papá reciente recién papá recién papá y con ojos de desvelado sí porque ahora tuvo que apoyar mucho sueños interrumpidos sí 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 y ahora fíjate que me estoy abocando con esto de ser papá a aprenderme canciones de Cricri sí claro por favor por favor que hay que rescatar a Cricri por cierto no sean malos ya Dora el Explorador a Barney Tienen bonitas canciones pero no tienen la magia que tienen las canciones de Cricri no 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 el antes fue el antes corazón que más ya hago periodismo además tenemos un portal que se llama alternativo este punto MX para que quieran encontrarlo en la web este publicamos en un periódico que se llama mi ciudad en la contraportada donde tú también tienes que bien publicar este tu periódico y este y pues hemos estado haciendo mucha actividad aquí en Querétaro llevamos dos años viviendo aquí en Querétaro y gracias a Dios Querétaro nos abrió las puertas este Oscar Vega me abrió también la puerta para trabajar en este proyecto de alternativo con él y bueno he encontrado grandes amigos entre ellas hay muchísimos amigos de los medios de comunicación a los cuales admiro mucho respeto muchísimo y pues lo que lleguen a necesitar en cuestión de periodismo pues también ahí estamos ¿no? y bueno recuerda también usted que tenemos una una forma de cómo se puede comunicar yo quisiera que nos dijera Laurita hija si puedes poner ahí a dónde se puede comunicar con Laurita en especial y luego me regreso con Alfredo a dónde se puede localizar Alfredo tanto para esto como para también lo que haces en mi ciudad pues bien el correo del programa es gdiferencia.gmail.com el facebook es la gran diferencia y pues el celular es 442-237-1894 se encuentra y bueno usted va a encontrar en mi ciudad todos los banners de todos los programas con todos los el link y todo eso que pueden hacer y corazón a ti también me pueden encontrar como les decía el portal es alternativo.mx sin triples w ni nada este facebook estamos como alternativo.mx y en twitter como arroba mexalt y para cualquier cosa también que quieran respecto a la música pues 442-247-1566 es mi teléfono y este pues ahí estaremos muy felices digo además de las contrataciones pues nos pueden invitar a la fiesta y cantar y chocolate y todo eso y bueno el director general de Lucero Multimedios de Lucero Online Javier García Santana quien va a tener también aquí un noticiero que se llama la noticia con Santana dio la indicación de que se convirtiera en fanpage mi página donde yo tenía mis contactos y toda la gente me dice que porque yo los cancelé de internet no 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 pasó eso lo que pasa es que al convertirse en eso porque se quita eh? porque el fanpage este se va más a los me gusta este más que tener contactos personales esa es la función de los fanpage pero este se pueden trabajar las dos al mismo tiempo de cierta manera y este y tu no te preocupes porque dile a la gente que no se preocupe que no se preocupe eso porque gracias a dios ya tenemos siete mil yo somos re chocosos que le cuento hay dos muros más que Lucero C Santana 2 y que también tengo Lucero Santana pero mi amigo querido me va a hacer el favor de convertirme ahí para que no porque de verdad ya se enojó mi cuñada ya se enojó ya me dijeron ¿por qué nos quitas? y no yo sería incapaz de quitar y menos usted me hizo el favor de pedirme amistad en Facebook ¿cómo cree que lo voy a hacer? me voy a ir un pequeño corte quiero comentar que hoy es el primer programa que tenemos al aire y que el padre nos va a hacer el favor de bendecir el programa el día de hoy es igual así es que regresamos enseguida con el padre de San Sebastián bueno a menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me demora la impaciencia yo sí quiero conocerte y tú no a mí ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas me pregunto si algún día te veré por favor dame una cita vamos al parque entra en mi vida sin anunciarte abre la puerta y cierra los ojos vamos a vernos poquito a poco dame tus manos siente las mías como dos ciegos santa lucia 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 sé que no se que no que no por favor dame una cita vamos al parque entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta y cierra los ojos Vamos a vernos, poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Contigo aprendí Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas ya contigo Las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí Contigo aprendí Gracias por ver el video